Buenas tardes. 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 pronto. Bueno, pues vamos empezando. Hola, buenos días. Si ya pueden ir entrando. Bueno, vamos a comenzar hoy con el segundo día del foro. Queríamos anunciarle que la agenda está sujeta a cambios y sabemos que ha habido algunos cambios que no estaban en la agenda que ustedes tenían. Y además es importante que sepan que comienza a las nueve de la mañana. Hoy y mañana a las nueve de la mañana, no a las ocho. Si ustedes quieren estar a las ocho, ¿verdad? También bien idos, pero empieza a las nueve. Entonces, estamos esperando, sí. Bueno, vamos a comenzar con el primer, la primera sesión de hoy, que se titula la evolución, avances y desafíos de la aplicación del enfoque multisectorial al quehacer de la política pública de internet y la gobernanza de internet en las esferas nacionales y regional. Tenemos como panelistas a Beatriz Rodríguez, el Comité Ejecutivo del IGF Nacional de Uruguay, Agustina Calegari, del Ministerio de Modernización de Argentina, Flavio Wagner, de la Comunidad Técnica Brasil, Pilar Sainz, Fundación Carisma Colombia, Lía Hernández, de Ipandetec, de Panamá, y José Alejandro Sierra, del Youth IGF, y la moderación está a cargo de Montserrat Solano, defensora de los habitantes de Costa Rica. Muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Espero que hayan disfrutado el cóctel de ayer y la fiesta también de ayer. De nuevo, tuve la oportunidad de conversar con ustedes ayer por la noche, pero quisiera, como defensora de los habitantes, también darles la bienvenida a quienes nos visitan de fuera de Costa Rica. Hablar de internet, lógicamente, es hablar de interacción, de comunicación, y sobre todo, yo quisiera plantear que es hablar de democracia, de participación, de alcanzar objetivos comunes, estas características que son propias de la red se ven reflejadas en su gobernanza, o deberían de verse reflejadas en su gobernanza, porque internet es un asunto de todos y de todas, donde cada sector tiene muchísimo que aportar, y además de cooperar en la construcción de esa nueva gobernanza. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre estas experiencias de trabajo común y enfoques múltiples y ver cómo se ha dado la participación en estos procesos de generar nuevas políticas de gobernanza para internet, tanto a nivel nacional como regional. y yo quisiera comenzar con Beatriz y preguntarle cuál ha sido el proceso en su país, cómo se ha dado esa participación, y les voy a pedir que se concentren en conversar quizás unos cinco o siete minutos para tener la oportunidad de darle la palabra a los que nos acompañan esta mañana. Buenos días a todos, ¿me oyen? Sí, nosotros hemos tenido la verdad que un gran avance en todo lo que es la participación en todos los temas de internet y de lo que se refiere a la gobernanza de internet. El ejemplo que tenemos fue el haber organizado el primer eje IGF en nuestra región, en nuestra región, digo, Uruguay. Lo que hizo fue que nosotros pudiéramos involucrar a todos los participantes de la gobernanza, o sea, todo lo que es academia, sector privado, todo lo que es la parte técnica, gobierno, y hicimos todo, podríamos decir, un comité en común donde todos teníamos el mismo nivel y la misma participación de las personas y de los diferentes grupos. Y eso fue lo que nos ayudó mucho a que esta participación, podemos decir, fuera muy exitosa. No sé si explico con todo lo demás. Sí, sí, adelante, adelante. En todo lo que tiene que ver con esta participación, nosotros podemos decir que para nosotros fue un gran logro que también tenemos un punto ahora para poder nuevamente conseguir esa participación. ¿Por qué les digo? Porque cuando nosotros organizamos todo este foro, teníamos un total de 277 personas inscriptas mediante la web. Cuando llegamos al evento se inscribieron más personas y llegamos a 296 personas. Por supuesto que de esas 296 personas, como siempre hay algunas que no van, y oscilamos durante todo el día entre 180 a 200 personas. Pero a su vez, como tuvimos la posibilidad de hacerlo mediante streaming, esa posibilidad de participación se agrandó mucho más y llegamos a tener en un momento 800 personas que estaban desde afuera mirando nuestro foro. Entonces, es un gran logro que tuvimos, pero a su vez es un gran desafío para el próximo, del año que viene, tratar de superar ese número, o si no, por lo menos igualado. Entonces, es como que vamos avanzando en ese sentido. Los apoyos, por supuesto, que fueron múltiples porque cada uno de los sectores aportó su granito de arena y ahí vimos también cómo todas las partes podían trabajar juntas y a un mismo nivel, que no pareciera que el evento fuera solamente de una. Dentro de todos esos apoyos, no solamente de las partes, sino que también tuvimos el apoyo de ISOC Global y de la Asociación de Apoyo para los Foros de Gobernación de Internet también lo tuvimos. Entonces, como que nos sentimos agradecidos por eso. En todo lo que tiene que ver con los temas más urgentes, más polémicos o problemáticos que encontramos, es que lo más urgente es continuar con ese diálogo, continuar con la conversación entre los diferentes actores. Y si será bueno que acá en este foro tenemos representantes de los diferentes grupos que estuvieron en ese foro. Y eso está muy bueno, porque está representada la academia, el gobierno, la sociedad civil. Hay temas que, por supuesto, son más problemáticos que otros, como neutralidad en la red, la ciberseguridad, al marco regulatorio, que eso vamos a tener que seguir trabajando, porque necesitamos a su vez también capacitar a todas las personas. Entonces, por eso debemos seguir adelante. Una de lo que sí vemos, que capaz que en otros países no se da, es que la academia y el sector privado, a pesar de participar no lo hacen con el auge que necesitaríamos, sino que tendrían que estar como más involucrados. Dentro de lo que son las lecciones aprendidas que hemos tenido, por supuesto que lo primero de todo fue que pudimos hacer todo en conjunto. O sea que todos tiramos del mismo carro para el mismo lado. A su vez también, cada actor, por supuesto, como dije antes, participó de acuerdo a su saber, entender, y además a todo lo que tenía en ese momento para colaborar. Desafíos a futuro. Nosotros tenemos dentro de nuestro comité de organización, además dentro del board de ISO, del capítulo Uruguay, a uno de los integrantes de la juventud, del observatorio de la juventud. Entonces creo que eso es uno de los desafíos que tenemos. De traer a los jóvenes que en Uruguay, en realidad los jóvenes mantienen toda su vida en base a la tecnología, pero no están tan cerca de lo que realmente es la gobernanza y lo que realmente significa internet. Por supuesto que además de eso debemos seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la documentación para poder tener diferentes, podemos decir, fichas en un lenguaje que todos podamos entender y que todos podamos tener el idioma nuestro, porque muchas veces están en inglés y en español no están. Por supuesto que la relación que existe entre las iniciativas nacionales de los diferentes IGF y todo, supongo que es como que tenemos muchos temas en común y que a su vez debemos organizarnos o debemos tratar de conseguir que podamos hacerlo juntos y que podamos tratar de ver cómo podemos avanzar en conjunto. Para tanto regional como global. Muchísimas gracias Beatriz. Y usted mencionó el tema de los jóvenes y yo quería preguntarle a José Alejandro, ¿cómo ha sido el tema de la participación? ¿Cómo se han incorporado? ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, buenos días a todos. No sé si me están escuchando. Primero que todo, yo me voy a enfocar en lo que ha sido el proceso de empoderamiento e integración de los jóvenes, eso es un proceso que relativamente es nuevo, es un proceso que no lleva más de un año, lleva apenas ocho meses. Yo tomé como punto de partida el lag IGF pasado, vi algunos videos, el lag IGF 8 realizado en Ciudad de México, vi algunos de los retos que se han planteado en cuanto a las esferas nacionales y las esferas regionales, digamos para atraer nuevos miembros y nuevas caras aquí a las discusiones de los diferentes IGFs y de los diferentes espacios. Esto, digamos que este proceso ha comenzado de manera global, ha tenido un apoyo de manera global desde el IGF en Joao Pessoa el año pasado con el programa UDA IGF de 2015, donde se integraron alrededor de 80 jóvenes. Se vio el cambio que produjo empezar a atraer jóvenes aquí a la gobernanza de Internet, es un cambio muy importante, es un cambio que genera evolución, estamos hablando aquí de evolución, estamos hablando aquí de cambios y de desafíos que tenemos en la gobernanza de Internet, tanto en las esferas regionales como en las esferas nacionales y esto ha sido una evolución, ustedes mismos se han dado cuenta la participación que han tenido los jóvenes en estos paneles, en estos paneles diferentes que hemos vivido aquí desde el día de ayer, las dos sesiones que hubieron, hubo mucha participación de los jóvenes, es una chispa diferente, es una energía diferente, realmente ese cambio se ha visto. A partir de allí nació el Observatorio de la Juventud, ha sido una entidad facilitadora, digamos una organización ya facilitadora para traer nuevas caras, nueva sangre aquí a los debates de gobernanza, el hecho de que hoy esté sentado aquí, Agustina esté sentada acá, que también es miembro del observatorio, eso es un gran avance ya, ya tenemos una gran oportunidad de empezar a hacer escuchar nuestra voz, no solo desde el enfoque de las preguntas, sino desde el enfoque aquí de un panel. Yo siempre he dicho que hay que tenerle confianza a los jóvenes, en los IGF nacionales no se ha visto esa confianza y yo pienso que eso es un gran reto. Los jóvenes tienen mucho conocimiento, hace poco, el martes pasado, tuvimos la oportunidad de tener nuestro primer Youth Lab IGF, para nosotros fue un éxito, hubo una casualidad, digámoslo así, digamos que pudimos integrar la academia, en este caso hablo de la academia, fue un colegio, no una universidad, pero pudimos estar con jóvenes que fueron menores de 18 años, un rango de 16 a 18 años, y lo que nos sorprendió de estos jóvenes, a nosotros, que en medio de todo todavía estamos jóvenes, es que tienen mucho conocimiento realmente, es una generación que, o sea, si de pronto la gente de experiencia piensa que no puede confiar en ellos porque no tienen el conocimiento necesario, yo creo que están equivocados, porque realmente las conversaciones que se vieron allá, fueron muy parecidas a las que se vieron en las dos sesiones de ayer, hablaron de temas muy parecidos y muy similares. Obviamente que pues con algunos errores de experiencia, podríamos decirlo, que ya pues por tiempo obviamente no lo tienen, pero yo pienso que esas generaciones, yo creo que hay que tener un equilibrio entre la energía de los jóvenes y la experiencia ya de todos los diferentes actores que están acá sentados, para que empiecen a guiarlo. Esa guía es necesaria para los jóvenes, para que empiecen a formarse. Es muy importante, ayer hablaba mucho de fundamentar a lo que es el usuario, fundamental a los que están integrados o a los stakeholders que están integrados en la gobernanza, para que las incidencias en las políticas públicas tengan una mayor relevancia a niveles nacionales. Y me parece muy importante que los jóvenes empiecen a tener ese apoyo de la experiencia que han tenido muchos acá, porque esa incidencia no se ha visto en los foros nacionales realmente. Es importante que los stakeholders de los foros nacionales empiecen a apoyar a sus jóvenes, los fundamenten, empiecen a generarles más becas y más espacios en su nivel nacional, para que cuando vengan aquí a los debates regionales o a los globales tengan la oportunidad de pronto de tener esa capacidad para poder estar aquí sentados y debatir cualquier tema del interés y del ecosistema de internet. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, y Agustina también, joven, pero directora de Gobernanza y Políticas de Internet del Ministerio de Modernización de la República Argentina. ¿Cuál ha sido la experiencia desde el Estado? ¿Qué lecciones aprendidas se pueden tomar de estos procesos, de generar mayor participación, de generar espacios distintos para las distintas voces? No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Bueno, mi nombre es Agustina Calegari, como decía, trabajo en el Ministerio de Modernización de Argentina y un poco respondiendo a tu pregunta voy a contar un poco qué estamos haciendo desde el Ministerio de Modernización, donde específicamente se creó una oficina, una dirección nacional de Políticas y Gobernanza de Internet. El Ministerio de Modernización tiene como objetivo llevar al Estado al siglo XXI, modernizar los procesos y los servicios que brinda el Estado de forma transversal con otros ministerios. Uy, me cayó una gota. Y en eso tiene distintos ejes de acción, como gobierno digital, gobierno abierto, mejora de los recursos humanos dentro del Estado. Una iniciativa llamada País Digital. Y todos estos están atravesados por Internet. Entonces, lo que se busca con esta dirección es introducir el modelo multisectorial dentro del Estado como una forma de abordar los temas de Internet y por ahí más adelante también poderlo introducir en otras temáticas. La dirección nacional lo que tiene como objetivo es generar iniciativas de gobernanza de Internet dentro del país. Y me siento muy cómoda diciendo eso acá porque no tengo que explicar qué es gobernanza de Internet, que es uno de los principales desafíos que tenemos hacia dentro del Estado y hacia afuera, que es qué sería crear iniciativas de gobernanza de Internet dentro del territorio nacional. Y en ese sentido tenemos el principal eje de acción, es la creación de un grupo multisectorial sobre Internet que va a estar haciendo su lanzamiento en el mes de agosto, que tiene como objetivo fomentar el debate y la discusión sobre políticas de Internet en el país. Para eso se va a hacer una convocatoria abierta a los diferentes actores, a todas las partes interesadas, academia, sociedad civil, otros sectores de gobierno, comunidad técnica y sector privado. Y lo que se va a generar son reuniones periódicas mensuales, también vamos a ir viendo cómo funciona la dinámica, para discutir determinados temas de agenda o propuestos por la comunidad o propuestos por la propia dirección para continuar y mejorar los procesos de discusión sobre las temáticas de Internet. En ese sentido también lo que se busca es hacer una articulación con el trabajo que se está haciendo en otros ministerios con el objetivo de este enfoque multisectorial hacia afuera, pero también hacia adentro. Y bueno, obviamente lo que se debate ahí no va a ser vinculante, pero lo que se busca es mostrar esta apertura del Estado hacia estos procesos de gobernanza de Internet, comprometiéndose con el modelo de abajo hacia arriba, transparente y abierto en las discusiones sobre temas de Internet. Y después, en Argentina está el IGF Argentina, que desde el Ministerio este año estamos apoyando esa iniciativa. La semana pasada se hizo la definición de agenda del IGF Argentina, que el año pasado se hizo una primera experiencia llamada Diálogo sobre Gobernanza de Internet. Y este año se busca hacerlo crecer un poco más, llamándolo IGF Argentina. Y en ese espacio lo que se busca es estas discusiones, como contaba con el IGF de Uruguay, donde todos los actores participen en pie de igualdad en las reuniones. Lo que nosotros queremos tratar de desmodernización con estos grupos de trabajo es tratar de articular también lo que pasa a nivel nacional, a nivel regional y también global, porque por ahí el evento sucede una vez al año o dos con este proceso de definición de agenda que estamos haciendo, pero queremos darle continuidad a ese debate. Y desde la sociedad civil, tal vez Día nos puede comentar un poco cuál ha sido la experiencia en Panamá y ver cuáles son los desafíos que se enfrentan, por lo menos desde la sociedad civil o en general, para generar un diálogo más multisectorial, más democrático. Bueno, desafíos en Panamá, escucha. Desafíos en Panamá creo que todos. Todos y me parece muy bueno y muy bonito todas sus experiencias nacionales, pero a diferencia de Uruguay y Colombia, en Panamá, como decimos, está super verde el asunto, partiendo de que hace dos años hicimos una convocatoria a raíz del evento en el mundial, que había mucho interés del NIC Panamá, del gobierno, de ambas autoridades gubernamentales para comenzar el proceso de conformar una mesa de gobernanza de múltiples partes interesadas en Panamá. Sin embargo, al momento de convocar la primera reunión para hacer una identificación de los actores que participarían en la mesa, fue muchas personas, una convocatoria extraordinaria, pero la mayoría de estas personas fueron por ir, porque no sabían lo que era gobernanza de Internet, tocó explicarles. Luego de esto, de explicarles lo que es gobernanza de Internet, hubo una pequeña confrontación entre el gobierno y la academia para ver quién debería ser el que encabezara esta mesa. Y yo decía, a ver, estoy pintada en la pared, nosotros como sociedad civil convocamos la reunión, decían que no, que el gobierno no era transparente, estábamos en un proceso de cambio de gobierno un poco controversial, entonces decidimos hacer un parón en el asunto y volver a retomar el tema. La segunda vez que retomamos el tema, hubo una participación mucho menor, pero estaban identificadas todas las partes, gobierno, academia, unidades técnicas y sociedad civil. Siempre faltaba la empresa privada, pero hasta ahí quedó. Entonces hemos retomado otra vez de la sociedad civil y un poquito en el marco de que se aproximaba el LAC-IGF aquí en Costa Rica, el asunto, y hemos decidido hacer una especie de capacitaciones, un ciclo de conferencias, para educar a estas personas sobre qué es la gobernanza de Internet y qué diferentes temáticas abarca, porque es un tema muy amplio. Entonces creemos que el primer paso era concientizar a la población panameña y a estos actores que estaban interesados en los temas, pero que no lo trataban como sea a profundidad, que es la gobernanza, que son los nombres de dominio, el cedo rating, la neutralidad en la red, etc. Se hizo la actividad y sinceramente teníamos ceros expectativas de que fuera exitoso y de que existieran muchas personas. Sin embargo, la convocatoria, los anotados al momento de llegar el día del evento eran poquísimos, pero con la sorpresa de que cuando llegábamos al respectivo lugar eran muchas personas y más de lo que esperaban. En este sentido tuvimos el apoyo de la academia porque hicimos los diferentes ciclos de conferencias en universidades y centros culturales. Y por otro lado, se incorporó la empresa privada hace un par de meses a través de la Cámara Panameña de Tecnología se incorporó con el apoyo en cuanto al tema logístico y la convocatoria porque a la empresa privada también le interesa y en Panamá estaban muchos operadores telefónicos interesados en tratar temas sobre el Internet libre y abierto. No solamente es hacer un informe y presentarlo a la ciudadanía, sino también involucrarse en este tema. Entonces, junto con la academia, la sociedad civil, la parte de Ipanetec y la empresa privada hicimos el ciclo de conferencias estuvimos muy contentos porque fue mucha más gente de la esperada y al final de cada uno de los ciclos de conferencias nos acercaban para preguntarnos qué hacemos, cuándo va a ser el segundo encuentro y demás y quedamos en que después del LAT-IGF haríamos un segundo encuentro para identificar a los actores. Una vez identificados a los actores, no vamos a reunirnos de convocatoria general para que venga todo el mundo porque al final nunca nos ponemos de acuerdo si somos muchas personas. Entonces, haremos una convocatoria de ciertas personas para que podamos tratar más el tema. Lo que nos hizo falta, y creo que el desafío principal, es que el gobierno se involucre más en el asunto, que el gobierno vea como una prioridad el tema de la gobernanza de Internet. Supongo que estaban muy ocupados con el tema del canal ampliado, ya lo hemos inaugurado, así que espero que ahora se tomen el tema de la gobernanza de Internet y que las unidades técnicas también se involucren. O sea, creo que al inicio estuvieron muy involucrados el gobierno y las unidades técnicas y ahora nos falta. Pero bueno, es un proceso largo y como decimos, es un proceso no de velocidad, sino de tiempo al tiempo y esperamos apoyarnos en las diferentes iniciativas regionales para ver qué se puede hacer en Panamá y el otro año contarles que hemos avanzado grandemente en el tema. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, Pilar, Pilar es entusiasta del software libre, física, me dicen, y esta pregunta es con toda la intención para alguien que es entusiasta de las tecnologías abiertas y de la cultura libre, ¿cuáles son los temas más urgentes, más polémicos y además lo más problemático a nivel nacional, pero también regional, en temas de asegura de la gobernanza? Bueno, buenos días a todos, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. Pues una… a ver, yo trabajo para una fundación en Colombia que está tratando de impulsar diálogos alrededor de las problemáticas relacionadas con internet desde una perspectiva de derechos humanos, que es la Fundación Carisma, y desde 2012 nos empezamos a involucrar con los temas de gobernanza de internet. Nos involucramos porque hubo un plan que en Bogotá nos pareció un espacio maravilloso para el diálogo, pero queríamos un espacio local. Así que desde 2012 hasta este año lo que hemos estado es tratando de impulsar una mesa de gobernanza multisectorial en Colombia donde todos nos sentamos. Y ahí recopilo como parte de la experiencia de lo que ha pasado en Uruguay, de lo que quieren que pase en Argentina, y ahorita hablaré de YouTube, pero de alguna manera nosotros hemos logrado mantener este proceso durante los últimos tres años y es un proceso continuo. Tenemos reuniones cada dos meses de todos los actores, nos sentamos, tenemos una agenda previa que vamos organizando colaborativamente en un FAT, dejamos siempre un hand out abierto por si hay personas que no estén presencialmente en Bogotá y que quieran participar desde cualquier otro lugar en la reunión. Y se han ido cantando temas en esa discusión de todos los actores en la mesa de gobernanza en Colombia. Hace dos años decidimos hacer nuestro primer foro de gobernanza local. Fue un pequeño foro una tarde, pero lo logramos hacer, fueron unas 50, 70 personas, el año pasado hicimos nuestro segundo foro, logramos unirlo con una reunión regional de la CNIC que se hacía en Bogotá, entonces la participación fue muchísimo más, hicimos un foro durante dos días y medio con una participación de cerca de 200 personas diariamente, fue un foro grande. Y este año estamos planteando nuestro tercer foro, que va a ser un poco, probablemente no sea tan grande de dos días y medio, pero el día previo del foro vamos a tener la primera reunión de jóvenes de Colombia, la QGF, o como sea que lo vayamos a llamar. La agenda estaban definiéndola ayer, así que todavía es un tema en construcción que se construye de nuevo entre todas las partes interesadas. Y quizás pensándolo ya como un proceso donde hemos tenido una mesa continua que se ha sentado a discutir sobre estos temas durante tres años, se empieza a ver cuáles son los retos que tenemos, no sólo como país, sino también en esa construcción de discusión sobre políticas públicas, que va mucho más allá de solamente el espacio de gobernanza de Internet. En la mesa hemos discutido temas tan importantes como los lineamientos de la política pública sobre ciberseguridad. El Ministerio TIC hizo una presentación para la mesa contando cómo iba a ser el proceso, la metodología y los comentarios, cómo estaban recibiendo comentarios. Fue medianamente a la carrera, en el momento que se podían entregar comentarios, pero se hizo. Creo que exista ese espacio, es importante. También se presentaron otro par de proyectos de Carpeta Ciudadana, que es un proyecto que está liderando también el Ministerio TIC, para que todos los ciudadanos tengan una carpeta donde puedan tener documentación con el Estado compartida. Hay quienes decimos, eso tiene un montón de problemas en términos de privacidad, no significa que no se pueda hacer el proyecto, pero hay que dialogarlo. Y precisamente la mesa fue uno de esos espacios de diálogo sobre ese proyecto. La CRC presentó muy recientemente, ayer Carlos lo anotaba, Carlos Ruiz de la CRC, presentó una metodología, o los primeros pasos de lo que puede ser una metodología para hacer evaluación de ofertas de cero rating en Colombia. Y esa presentación se hizo en el espacio de la mesa y en este momento el texto está en consulta en el blog de la CRC, pero pues hay un llamado desde la mesa y desde todos los actores a participar en ese tema. Hay muchos temas que están pendientes, como país tenemos todavía pendiente toda la implementación de la política pública sobre seguridad digital, como país también tenemos pendientes unas discusiones importantes en materia de modificación a la ley de derecho de autor que fueron exigidas a partir del tratado de TLC con Estados Unidos y que todavía están pendientes y donde tenemos mucha presión por parte de nuestro compañero comercial del otro lado, de Estados Unidos. Entonces, los reportes especiales 301 siempre dicen que estamos en falta porque no hemos hecho esa reforma y nosotros creemos que esa reforma también va a ser parte de lo que vamos a discutir en la mesa y pensar cómo no solamente se mira desde el punto de vista de la protección, sino de las garantías que se necesitan para el acceso al conocimiento y internet como un vehículo para eso. Entonces, realmente hay muchos temas, son los mismos temas que estamos tratando acá, a los que les queremos dar una discusión extensa en estas reuniones, igual que en cualquiera de los IGFs, globales, regionales y demás, nunca se llegue a una conclusión pero lo que importa es el diálogo y creo que eso es la otra parte del desafío, que aún cuando no lleguemos a conclusiones seamos capaces de hacer este diálogo multisectorial con la mayor cordialidad, sabiendo que igual la posición del que está al lado puede que no sea la misma mía, pero la podemos discutir. Y creo que para empezar a pensar en los pasos un poco más allá, una cosa esencial es mirar cómo se construyen posiciones en conjunto aún en un grupo que es heterogéneo con intereses diversos, es algo que todavía no hemos logrado, entonces no hay una posición de la mesa frente a los lineamientos de política pública de ciberseguridad, eso no existe. O una posición de la mesa sobre el tema de cero rate, no existe. Quizás exista en algún momento, es difícil que exista porque hay múltiples intereses, todos son válidos, lo que interesa es el diálogo. Lo que sí tenemos es la minuta de las discusiones que hemos tenido durante todo este tiempo y ahí el otro reto es cómo nos volvemos a esta mesa que ya lleva un tiempo de discusión, en una especie de órgano consultivo de alguna manera o en una especie de representante de un diálogo que se está haciendo para el Estado, para otras entidades que también están tocando temas regulatorios alrededor de Internet, cómo realmente se valida que esa discusión que se ha tenido llegue a donde debe llegar. Por una parte, el Estado y su discusión de políticas internas y por otra parte, agarro lo que tiene José, es cómo llegamos a todas las demás personas que están usando Internet para todo lo que se usa Internet y que entiendan que estas ideas de gobernanza son necesarias. Ahí tenemos una buena relación, espero yo, con el capítulo de Joe. Ellos jóvenes fueron los primeros que nos tomaron en cuenta algunos de los lineamientos que hemos estado tratando de plantear en la mesa y es, llegue con documento para que todos podamos debatirlo, los jóvenes fueron los primeros que presentaron juiciosamente el documento del capítulo de jóvenes para mirar qué acciones tomábamos como mesa, el documento se discusió y al final lo que quedamos es, hacemos un evento completo de jóvenes el día anterior del foro de gobernanza de Internet porque necesitamos hacer esa discusión con jóvenes y esa forma de trabajar es la que queremos ampliar con otras personas con otros interesados con otros temas de que se puedan dar esas discusiones de esa manera y se viabilicen realmente en el diálogo. Entonces, retos hay un montón, camino por andar hay un montón, pero creo que en el caso colombiano es una iniciativa que se ha mantenido en el tiempo y eso es algo fundamental, lograr tener un grupo multi-stakeholder que se reúna cada dos meses en una habitación a dialogar sobre estos temas durante dos horas es un avance. Creemos que no solamente se trata de crear eventos sino también de empezar a formar procesos de poder llegar a tener incluso proyectos en conjunto que se desarrollen. Eso también hace parte de esos retos. Bueno, muchísimas gracias Pilar y le he pedido a Flavio que nos hable de último y esto porque tengo entendido Flavio que ha habido una reunión reciente del IGF global y también quería bueno aparte de la presentación que usted tiene consultarle cuáles son las expectativas por dónde van las discusiones también a nivel global y para ir viendo a ver cómo esta reunión puede ir construyendo su agenda hacia México. Gracias Monserrat. ¿Me oye? Sí. Buenos días a todos y todos no voy castigarlos con mi portuñol es muy malo voy hablar en portugués prometo despacito Bom día a todos yo quiero hacer inicialmente antes de responder a pregunta específica de Montserrat sobre el IGF global, hablar de la experiencia del Brasil con el modelo multisetorial de la gubernanza de la Internet. Aquí tenemos con el Comité Gestor de Internet, que fue creado en 1995, ya utilizando el modelo multisetorial, tenemos 21 años de experiencia con el modelo. La misión del Comité Gestor de Internet en el Brasil es establecer directrices estratégicas para el uso y el desarrollo de la Internet, y eso se desdobra en múltiples actividades. Las más obvias, hacer la ejecución del registro de nomes de dominio sobre el .br, la alocación de números IP, pero también otras cosas importantes como propor programas de pesquisa y desenvolvimiento para mejorar la calidad técnica y la innovación en Internet en Brasil, promover estudos, recomendar normas, padrões que garantan la seguridad de las redes y servicios de Internet y muchas otras cosas. El Comité Gestor de Internet en el Brasil es un consejo formado por 21 miembros, 9 de gobierno representando diferentes ministérios y órgãos relacionados con el uso y desenvolvimiento de la Internet y con 12 representantes de la sociedad civil. Cuatro de ellos representan diferentes segmentos del sector empresarial, por ejemplo, proveedores de acceso, proveedores de infraestructura de telecomunicações, industria de bens de informática y el sector de usuarios empresariales. Cuatro representantes son del tercer sector, de las organizaciones no governamentales en general, y tres representantes son de la comunidad científica y tecnológica. Yo soy un de ellos, como profesor de una universidad en Brasil, un de tres representantes de la comunidad científica y tecnológica. Y muy importante, noten, la mayoría de los 21 consejeros es no governamental, el gobierno no tiene mayoría en el consejo y los representantes no governamentales son eleitos por la propia comunidad, las propias entidades que desejan tener representación junto al comité, las se reúnen en un colégio eleitoral y elegem los sus representantes del sector empresarial, del tercer sector y de la comunidad científica y tecnológica. El comité gestor fue creado en 1995, como yo falei, en el inicio eran apenas nueve consejeros, los cuales cinco eran de diferentes órgãos del gobierno, tenía entonces mayoría, y los representantes no governamentales, en aquel inicio, eran nomiados por el propio gobierno. En 2003 hubo una mudanza importante, el consejo fue aumentado para 21 consejeros, el gobierno dejó de tener mayoría, pasó a tener nueve de los 21 miembros del consejo y los representantes no governamentales pasaron a ser eleitos por sus propias comunidades. En 2005 aconteceu algo importante también que fue la criación del NIC.br. El NIC.br es una entidad privada, sin fines de lucro, que ejecuta todas las actividades relacionadas, actividades operacionais relacionadas a la misión del Comité Gestor de Internet en Brasil. Las cosas más evidentes, la gerencia del registro de nomes de dominio, la locación de números IP, también tratamiento y respuesta a incidentes de seguridad, la implementación y gestión de una red de 26 Internet Exchange Points, que ya está atingiendo tráfego acumulado de 1.8 terabytes por segundo. Produz indicadores y estadísticas sobre el desenvolvimiento de la Internet en Brasil, un departamento del NIC que es reconocido por la Unesco, asociado a la Unesco. Cedia el escritario del World Wide Web Consortium en Brasil, el W3C, y también, por ejemplo, da suporte técnico operacional para el LACNIC. Hay muchos buenos resultados para se comemorar del Comité Gestor de Internet. El tiene una función híbrida, no es apenas gerenciar el .br y los números IP, pero también zelar, en el sentido más amplio posible, por el desarrollo de la Internet en Brasil. El tiene una participación efectiva del gobierno, sin ser mayoría. Tiene sido, en estos 20 años, un esfuerzo constante de se procurar soluciones por el consenso aproximado de todas las partes, respetando las diferencias de intereses naturales de varios sectores. Una prueba de que los resultados del Comité Gestor de Internet son bastante bien apreciados por la sociedad brasileña es de que son, hoy, casi 4 millones de dominios, nomes de dominios sobre el .br y más de 80% de los dominios de personas brasileñas o de empresas brasileñas están registrados sobre el .br y no sobre otros GTLDs. Temos la red de Internet Exchange Points, el decálogo de principios del CGI, las estadísticas que son producidas y muchos otros muy buenos resultados. Y este modelo tiene sido bastante elogiado y copiado en otros países. Pero hay ciertamente muchos desafíos para el futuro. Son 21 conselheiros en el Comité y 21 personas que no conseguen representar toda la diversidad de una sociedad plural, por múltiples sectores interesados. Las posiciones que fueron definidas entre estos 21 conselheiros en 2003, ciertamente no representan más con perfección lo que sucedió con la Internet en estos últimos 10, 15 años. Hubo una enorme evolución de Internet que hoy tiene una relevancia y una abrangencia que no había en 2003. Entonces, hay atores importantes que no están directamente representados en el Comité Gestor de Internet. Por ejemplo, ministérios de Justicia, de Cultura, de Educación, de Relaciones Exteriores, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores sea un observador permanente junto al Comité, legisladores no están representados directamente, Law Enforcement Agencies, son apenas 4 conselheiros para representar toda la diversidad del sector privado, son apenas 3 conselheiros para representar toda la diversidad de la comunidad científica y tecnológica. O CGI tiene hecho un esfuerzo para compensar este fato, esta dificultad de representar toda la sociedad con apenas 21 personas, haciendo ações continuas de outreach, para mantener la interlocución con otros sectores. Ya voy a hablar sobre las cámaras de consultoria. Nos hemos realizado Escola de Governance de Internet y realizamos, por primera vez este ano, una Escola de Governance orientada especialmente para el sector jurídico, trazendo Policia Federal, Ministério Público, juízes para discutirem conosco a governancia de Internet. Temos o IGF Brasileiro, multissetorial, que ya está en su sexta edición desde 2011. Temos una ación contínua junto al Congreso Nacional, junto a los deputados y senadores para discutir los proyectos de ley que son propuestos en el Congreso relacionados a Internet. Las cámaras de consultoria son cuatro cámaras, con hasta 16 miembros cada una representando los demás sectores de la sociedad que no están directamente representados los 21 conselheiros. Por eso, ampliamos la diversidad de representación y estas cámaras proponen estudos, proyectos, y ideas para consideración del Comité. Son las cámaras de seguridad y derechos, inovación y capacitación tecnológica, contenidos y bens culturales y universalización y inclusión digital. Volviendo a hablar de los desafíos, ¿no? El gobierno siempre tuvo una posición un poco ambígua sobre su posición dentro del Comité Gestor de Internet. El gobierno defiende un modelo multissetorial, pero, en realidad, el Comité Gestor de Internet no tiene sido utilizado como lugar definitivo para definición de políticas públicas. Elas continuan siendo, este es un dilema de un gobierno, los ministérios, son los los lugares donde las políticas públicas son propuestas, son encaminadas, y el Comité Gestor de Internet no tiene tenido una posición más, no llamado por el gobierno para una posición más efectiva en la formulación de estas políticas junto al gobierno. El marco civil de Internet, bastante conocido, fue aprovado en 2014 a ley, en el Congreso Nacional y regulamentado por un decreto de 2016, en maio de este año, establece ahora, a través de una ley, el Comité Gestor de Internet como formulador de directrices para las políticas de desarrollo y uso de Internet en Brasil. Esto es muy nuevo aún. Estamos percebiendo que habrá un crecimiento de tensión en ciertos sectores del gobierno, en particular con la agencia reguladora de telecomunicaciones en relación a esta disputa. Afinal, Internet e telecomunicaciones son cosas muy próximas. En la legislación brasileña son assuntos separados claramente por la legislación, pero aún así, en la cabeza de muchas personas, de muchos representantes de gobierno, de la agencia reguladora, estas cosas se confundan un poco. Tenemos que dejar el tiempo pasar, luchar para que realmente este papel del CGI se fortaleza, como está previsto en la ley. Y también este nuevo protagonismo del CGI, establecido por el marco civil, va a crear tensión contra la representación de otros sectores que no están directamente representados entre los 21 conselheiros y que ahora vean el CGI como un lugar importante para definición de políticas en el país. Pero cualquier discusión sobre la composición del comité gestor, sobre una eventual mudanza en el comité gestor, tenemos la certeza, la esperanza de que ella sea feita según el propio modelo multissetorial en el cual el CGI está baseado. Así fue hecho en 2003, cuando se discutió la mudanza en la composición del comité, seguiendo el principio, que es uno de los principios del decálogo de principios del comité, que la governanza debe ser democrática y colaborativa multissetorial. Un poco para hablar, entonces, de la cuestión del IGF. Yo soy también miembro del MAG, del Multistakeholder Advisory Group, que prepara el programa del comité, del IGF Global, que va a ser realizado este año en Guadalajara, en la primera semana de dezembro. Entonces, hubo, en la secuencia de reunión del MAG en Nueva York, la semana pasada, un retiro en el que las Naciones Unidas convidaron 40 personas, donde estábamos yo, el embajador Benedito Falceca, representante del Brasil, aquí, Alejandro Pisante estaba allá también. No veo más alguien aquí. Creí que no. Éramos nosotros que estábamos allá. Y se discutió mucho el futuro del IGF, pensando a lo largo plazo, para dónde va. Se discutió mucho también la cuestión del MAG, del modelo multissetorial, porque existe esta tensión con las Naciones Unidas. Afinal de contas, ¿quién es que indica los miembros del MAG? Es las Naciones Unidas que se colocan el derecho de hacer la indicación final. Ella recibe indicaciones de las comunidades, pero la decisión final es de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la comunidad tiene mucho esta voluntad de que haya un proceso más transparente, en que la comunidad esté más empoderada para hacer la indicación de los miembros del MAG. También hay una discusión muy fuerte sobre cuál es, de hecho, el papel del MAG. ¿Es apenas definir el programa del IGF? ¿Escolher los workshops? ¿Escolher las sesiones principales? ¿Escolher los temas más relevantes que serán discutidos? ¿O también debe tener un papel de más largo plazo? ¿De hacer un planejamiento de para dónde va el IGF? ¿Qué se espera de él en el futuro? Y ahora tenemos un nuevo mandato aprovado para el IGF por 10 años. Podemos planejar para un futuro más largo. En el pasado, el IGF tenía mandatos de 5 años que fueron renovados, fue renovado una vez, pero ahora la ONU renovó el mandato del IGF por más de 10 años. Entonces, existe esta voluntad de la comunidad de que podamos, tal vez, utilizar el MAG como expresión multisetorial de la comunidad internacional para hacer un planejamiento de largo plazo para el IGF. Y un MAG que, tal vez, la comunidad se sienta más bien representada en él, que él participe más de la indicación de las personas. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos unos 20 minutos para preguntas y si se quieren acercar a los micrófonos, por favor. ¿No hay preguntas? Sí, adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días, Alejandro Pizanti. Gracias por la mención, Flavio. Un par de notas muy breves, más que preguntas en este caso, pero voy a pedir su reacción. Como ves, Flavio, y quizás otros de los ponentes, una de las cuestiones que discutimos en el retreat, que me gustaría hacer pública, es que debemos pensar en escenarios futuros de gobernanza de Internet y del foro de gobernanza de Internet, en los cuales el tema se extinga, un fade out. Creo que hay una perspectiva, la estoy viendo surgir en muchos de los paneles en esta sesión, y viene más, en la que muchos problemas que se han adscrito a la gobernanza de Internet los estamos identificando como problemas de other governance, no Internet governance. Delito cibernético es cada vez menos un tema cibernético y cada vez más claramente un tema de delito. Vamos a tener en el futuro menos discusiones sobre delito cibernético en este foro, porque las vamos a tener en el Poder Legislativo y en los foros de derecho. Entonces, me gustaría conocer tu visión en este sentido, Flavio, y si coincides con mi apreciación de que en el retreat se ratificó el carácter no resolutivo de los foros sobre gobernanza de Internet, la idea de que nos reunimos para hablar de los temas y los vamos a resolver en foros preexistentes o nuevos, de los problemas especializados, issue-based, es decir, orientados a cada tema con los actores adecuados y orientados a la resolución de problemas. Y creo que eso lo ratificó Pilar, entre otros, al decir, la mesa no llega a resoluciones, y yo diría en inglés, that's not a bug, it's a feature, es deseable que no llegue a resoluciones. No sé si pudieran reaccionar a esto y si esto corresponde a la perspectiva, Agustina, que se está impulsando en tu proyecto en Argentina. Alejandro, claro. Alejandro. Alejandro, estoy inteiramente de acuerdo contigo. El carácter del IGF multissetorial como espacio de diálogo ficou bastante claro. Creo que ahí existe una unanimidad de la comunidad de todos los sectores de que ese es el papel reservado al IGF, de que él no es un fórum de carácter resolutivo para negociar textos. El propio Retreat fue así. No se negoció un texto. El relatorio que pueden encontrar en la página del IGF recolhe un conjunto de opiniones, de sugestiones de cómo se puede evoluir en el IGF, y, a veces, posiciones que son contraditórias o propio de un debate multissetorial. Una cosa que yo no llegué a hablar y que Alejandro también no llegó a citar explicitamente es la importancia de esta articulación con los IGF nacionais y regionales. Están creciendo mucho. Ya son hoy, tal vez, 40 a 50 IGFs nacionais y regionales. Y esa articulación fue muy discutida. Y existen dos visones diferentes. Una visión de que, tal vez, debessemos tener una estructura hierárquica más organizada de temas que son sugeridos en el IGF global y que son llevados para los IGF regionales, un cierto conjunto de reglas a respecto de cómo los IGFs regionales y nacionales deberían se organizar para llevar sus resultados para el IGF global. Pero hay otras visiones opuestas que dicen que no. Los IGFs nacionais y regionales son fenómenos de bajo para cima. O átomo debe ser preservado inteiramente así, independientes, sin ningún tipo de articulación hierárquica con el IGF global y con el MAD. En relación a temas, Alejandro, estoy de acuerdo. Hoy se habla en governanza en la Internet y no más en la Internet. Todas estas cuestiones económicas, sociales, jurídicas, de seguridad, cada vez más, son relevantes para la sociedad. La Internet pasó a ser algo que es el día a día de la sociedad. Traer todos los actores possibles envolvidos en la discusión de sus problemas se torna un desafío cada vez mayor para nosotros en el IGF. Entonces, si vamos volver a una discusión más centrada en la governanza de Internet, y evitar esta proliferación de temas que un poco escapan a la comunidad, yo no sé, yo no tengo respuesta para eso, pero veo que esta tendencia es lo que está sucediendo, esta abertura cada vez mayor del horizonte de los temas y de los actores que son llamados para discutir el tema con nosotros. Muchas gracias, Fabio. Tal vez por acá. Y pueden decir el nombre, por favor. Hola, soy Kimberly Anastacio del Observatorio de Juventud y de Brasil. Voy a hablar en portugués despacio. En primer lugar, yo quería resaltar como es importante las trocas de experiencias regionales que hemos visto en este panel y que, a veces, en otros paneles, no son tan fuertes así dentro del LAC-IGF. El LAC-IGF es un espacio para dialogar, entonces creo que es fundamental tener contato con las iniciativas de otros países para construir consensos y dissenos y también crecer, como comunidad latinoamericana coesa. Esto es, sobretudo, notable en lo que tange al espalhamiento de los IUFs y de las situaciones locales. En el que la platea podía dialogar con los presentes y no solo escuchar y hacer preguntas. Es más o menos lo que estamos intentando hacer aquí. Comentarios para la mesa debatir después. Esto es muy importante porque el multissetorialismo tiene que ir além de la composición de las mesas. La mesa tiene un representante de cada setor. También tiene que estar presente en la democratización, en el sentido de abrir un diálogo para un debate mayor con todo el mundo. El tercer punto es algo que yo percibí en el Fórum de Internet en Brasil, que como este es un lugar de diálogo que voy a traer aquí para el debate de todo el mundo, que es el riesgo de algunos fóruns de governanza acabarem muy focalizados, tal vez en actores de sociedad civil y de academia, pero no tanto del gobierno y del sector privado. Creo que hemos visto cada vez más que el gobierno y el sector privado han se acoado, o sea, han reducido su participación en estos fóruns o entonces han venido con posicionamientos más blandos, lo que, de cierta forma, dificulta el diálogo porque no crea las tensiones que son buenas para que nosotros creemos consensos. También quería resaltar la necesidad de destacar la forma latinoamericana de governanza. Por qué eso? Porque en el debate sobre multissetorialismo, por veces acabamos reproduziendo discursos y vocabularios que no hacen parte del nuestro sur global aquí. Y en América Latina tenemos inovaciones de governanza de Internet muy fuertes. Por ejemplo, tenemos el CGI, ahora tenemos visto que varios otros países están siguiendo la formación de modelos de comités multissetoriales como la propia Argentina. Entonces, en ese sentido, necesitamos destacar el protagonismo de América Latina en Internet y creo que el espacio del LACGF es muy bueno para eso, para construirmos una cohesión entre nosotros, para, cuando fuimos para los fóruns internacionales, ya irnos con esa noción de que somos fortes en contra de América Latina. Por último, quería hacer un comentario, que hasta ahora, por lo menos, tenemos visto un equilibrio de género muy bueno en las mesas del LACGF. Creo que ese es un ejemplo que el propio Fórum de Internet en Brasil tiene que seguir, que no conseguimos hasta hoy seguir muy bien. El IGF también necesita seguir, hasta porque ese es un buen ejemplo para la construcción de un multissetorialismo que sea realmente más representativo. afinal, no es una representación solo de sectores, sino también de géneros y hasta mismo de raza. Gracias. Buenos días, mi nombre es Renata, yo soy de Brasil y voy a hablar en portugués. Si puede hablar despacito, por favor. Muy despacito. Voy a hablar despacito. Voy a hablar despacito. Sí, perdón. Sí, perdón. Yo soy del Observatorio de la Juventud, soy del Youth y vine representando aquí, junto con mis colegas, los jóvenes brasileños. Y de inicio, yo digo que nos estamos muy felices en saber que iniciativas como la de Colombia ya están acontecendo, porque nos acreditamos mucho en la participación del joven. También, en el debate como un todo, de la governanza de la Internet. Es muy bueno ver nuestros colegas del Observatorio comprando el painel también. Entonces, ahí viene mi primera pregunta. ¿Cuáles son los desafíos y perspectivas que ustedes visualizan para que haya más iniciativas como esta, que ya está siendo feita en Brasil y en Colombia, para que haya más espacio en los fóruns, que fueron nacionais, no propio GF, no LACGF, para que o joven possa estar compondo estos lugares, tendo más voz, para debater y expresar opinión. Porque, nosotros sabemos que los jóvenes también son un grande, si no mayor público que usa la Internet, como a gente conoce hoy. Y otro punto que yo gustaría de questionar es sobre la transversalidad del multissetorialismo. Porque es muy importante que haya una transversalidad, una ligación entre los niveles nacionales, regionales y mundial, entre este debate, para que este debate pueda ser realmente bien sucedido. ¿Cuáles son los desafíos para que a gente pueda conectar lo que es discutido nacionalmente en cada país, en Colombia, en Perú, en Brasil, con los problemas y debates de la región, y poder llevar esto para el IGF, para que a gente pueda tener soluciones en todos los niveles? Gracias. Muchas gracias. Tal vez, si quienes de ustedes se quieren referir, quizás, como replicar la experiencia de Colombia en relación con los jóvenes en otros países, como en Uruguay, en Argentina, en Panamá y en Brasil, y también como mejorar esa interrelación entre lo nacional y lo regional. Yo quisiera apuntar un par de cosas en esa línea y también destacar algo que nombró la otra chica que estaba en este lado. Kimberly. Kimberly, gracias. Y es, uno, cuando se paran estos foros, una de esas cosas maravillosas es ver que se pueden lograr paridades de género, y eso es algo que no lo hemos hablado, pero también otro tipo de paridades. Creo que en eso todavía nos falta. Por ejemplo, a mí me alegra mucho que pregunten y que lo hablen en portugués, porque me exige a mí sentarme y tratar de entender al otro. Ese tipo de paridades también pueden darse con otros idiomas que se hablan acá, y el inglés también hace parte, pero hay otra cantidad de lenguajes que no están representados acá, y creo que en los foros locales es otro espacio donde esas otras diferencias también deben estar representadas. Quizás es mucho más fácil que en los espacios regionales o en los espacios mundiales, pero hay que reconocerlas, y eso hace parte de ese reconocimiento y ese camino dentro de las discusiones de gobernanza de internet. Acá acabemos todos y tenemos que abrir espacio para todos y todas. ¿Cómo llevar esa discusión a otros lados? Hablo por la experiencia mía, en Colombia nosotros arrancamos enterándonos de este tema, precisamente en una reunión como esta. Y algo de lo que ha sucedido creo que temáticamente es que en la medida en que más personas participan de estos espacios, se antojan de crearlos todos. Así que una buena práctica será mostrar eso a más, para poder llegar más lejos. Pero lo otro también es buscar las formas de incentivar espacios locales, y creo que en eso todavía nos hace falta un montón, eso requiere tiempo y recursos, y eso no necesariamente se tiene siempre. Y por tanto decir que en Panamá tienen un espacio como el de nosotros y en algún punto es como, bueno, quién puede realmente financiarlo, quiénes tienen el tiempo para participar, y eso hay que buscarlo. No necesariamente la salida es específica para cada país. Argentina ya dice que el gobierno se compromete a hacerlo a través del ministerio, y está muy bien. Pero en otros lados lo que funciona es que la sociedad civil se involucre y jale el proceso. En otros lados podría ser interesante ver a la empresa o a la comunidad académica o a la comunidad técnica liderando los procesos. No hay fórmula mágica para eso. Así que hay muchísimas posibilidades de hacerlo. Bueno. Muchísimas gracias. ¿Alguien más en el foro? Beatriz, tal vez. Yo quería de pronto hablar un poco de lo que era de pronto replicar esas iniciativas como la de Brasil. Me parece espectacular que en Brasil han hecho un buen trabajo con los jóvenes realmente, los han cogido, los están formando, les están dando los espacios suficientes para que ellos puedan discutir allá todas sus perspectivas de la gobernanza de internet. Han tenido un foro de jóvenes muy bueno, o sea, el espacio que les dieron me gustó, yo le di seguimiento, le pude dar seguimiento y me gustó y me encantó mucho. Creo que estamos tratando de pronto de poner un formato nuevo que es un formato de desconferencia o barcamp en donde todas las partes se sientan de igual manera, no hay panelistas, de pronto los expertos tienen la oportunidad de hablar con los jóvenes y empezar a debatir entre ellos y tanto los expertos como los jóvenes, yo creo que ahí es donde se empieza a buscar el equilibrio, ahí es donde van a empezar a guiar a los jóvenes y los jóvenes empiezan a dar esas nuevas ideas, empiezan a dar ideas que para los expertos de pronto a veces no las han contemplado, entonces me parece muy importante, yo creo que como observatorio nosotros tenemos la responsabilidad de empezar a hacer una hoja de ruta de pronto para replicar estos foros para los jóvenes, empezar a tener las experiencias como de Colombia o las experiencias de Brasil y empezar a hacer una hoja de ruta para empezar a replicarla. Muchas gracias Beatriz y Agustina. Sí, nosotros en Uruguay cuando estábamos planeando realizar todo lo que tiene que ver con el foro, uno de los puntos principales que siempre hablábamos era que en cada uno de los paneles hubiera una equiparación en cuanto a género para tratar de lograr que eso sucediera. Cuando yo hablé anteriormente dijimos que nuestro principal desafío era traer a los jóvenes hacia nuestro equipo. Bueno, ya se empezaron a hacer determinadas tratativas, por supuesto que Brasil está en el medio, pero sí, ya empezamos a tratar de ver cómo podemos lograr que los jóvenes se acerquen a nosotros. O sea que, como ven, ya hemos dado un pasito más en este momento de cuando vinimos. Gracias Beatriz. Agustina. ¿Se escucha? No, yo lo que quería agregar era, primero que desde el Ministerio de Modernización estamos impulsando iniciativas de creación de capacidades en estos temas, pero lo que quiero destacar es que no lo vamos a hacer nosotros solos, sino que lo vamos a hacer en conjunto con los otros actores porque eso es lo que queremos destacar con estas iniciativas de gobernanza de Internet. Y en segundo lugar, también resaltando lo que decía Pilar sobre la diversidad, en Argentina uno de los temas que tenemos es el tema de federalizar el tema y no que se quede en un debate en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, las iniciativas que nosotros estamos promoviendo, este grupo multisectorial, va a contar con participación remota para los que están en las diferentes provincias y la idea es articular con actividades para no solo llegar ya sea a los jóvenes que están en Buenos Aires o a los diferentes sectores, sino a lo de todo el país que es muy grande, muy diverso y muy rico. Y en segundo lugar, sobre el IGF Argentina, voy a hacer un comentario sobre algo que se habló en la definición de agenda, que fue el día anterior al foro hacer una sesión de creación de capacidades en estos temas para el público en general, pero también enfocado hacia jóvenes. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Good morning, I'm Deidre Williams from St. Lucia in the Caribbean. And yes, I speak English. On the subject of languages, in the beginning at la CAJF, there was English and Spanish...no, wrong way around. Spanish and English. Recently there has been Spanish, English and Portuguese. can I put in a plug please for French because many people in this region speak French there is one person in this room I know who would be glad of that maybe more will come ok but that wasn't what I wanted to say what I wanted to say was that I was really happy to hear Flavio speak about the IGF retreat because it hasn't been mentioned yet and perhaps it's important and I wondered thinking about what Flavio said and thinking also about what the rest of you have said whether there has been at any point a deliberate intention to include the fifth estate the journalists they get left out because they are somehow left out the IGF doesn't attract the attention that it would like to attract if there were some way to deliberately include them then we might manage to achieve more how do we make ourselves really sexy like climate change Thank you Gracias No sé si alguno se quisiera referir al... Flavio So maybe I should answer in English maybe Alejandro may help me but I don't remember that we have discussed this issue en el Retreat, el issue de... Of course, we talked a lot about outreach and communication, making good outreach towards many different communities, towards governments and so on, but not specifically towards the press, for instance, so that we become more sexy. But I think you are completely right. We should also make outreach towards the press, the journalists. They are very important, but I don't think we are doing the right efforts. And the issue was not discussed at the Retreat. ¿Alguien más? Solo, quizás una cosa pequeñita sobre esa relación con el periodismo. En algún momento que invitamos periodistas a la mesa, porque lo hemos hecho en Colombia, hubo uno que escribió una columna maravillosa donde decía, esta es la reunión donde definen temas sobre internet. decíamos como, no necesariamente, pero sí nos discutimos, pero es el titular lo que llamó la atención y varios se interesaron en el tema, practicaron, algún par apareció en la reunión, perdidos, pero aparecieron. Y creo que esa relación es supremamente importante, buscar cómo eso se puede hacer un poco más... La palabra gobernanza es súper complicada. En algún punto hicimos un video explicativo de 15 minutos con dibujitos y es para algunos como una muy buena explicación en español, después las subtitulamos a inglés y portugués. Pero creo que hay que buscar formas de comunicar que sean como alivianas que este tipo de formatos a veces. Gracias. Voy a hablar en portugués también. Me llamo André, faço parte del Observatorio de la Juventud, tengo hablado desde ontem. Yo también estoy representando el grupo de jóvenes del Fórum del Brasil. Somos aquí, somos cinco, pero al todo somos 50 jóvenes. Y, ontem, yo observei mucho la QGF y guardé esas observaciones para este momento sobre multissetorialismo. Multissetorialismo no es mi objeto de estudio en la governanza, en realidad es el estudio de derecho autoral, no tiene nada a ver, pero es un objeto que me encanta por la posibilidad de participación de las personas en las discusiones. Perdón, si puede ser conciso, porque me han dicho que solo nos quedan diez minutos, y todavía tenemos que cerrar y quedan bastantes personas. Yo gustaría de reafirmar lo que Kim falou, lo que Kimberley falou, sobre la necesidad de participación, y yo quería saber si nosotros podríamos refletir como constructores aquí, a platea, que es realmente quien constrói la governanza, sobre la posibilidad de termos un multissetorialismo verdadero, que es el multissetorialismo de participación, porque eso pasa por lo que nos hablamos ontem. Será que el concepto de multissetorialismo aún es aquello que a gente acha que él significa, o será que él mudó en la cabeza de las personas? Porque multissetorialismo no es solo colocar en la mesa un representante de la academia, un representante del gobierno, un representante, él es también un proceso de decisión, un proceso de deliberación, un proceso de construcción de ideas. Gracias. Tal vez si le damos la oportunidad a la otra persona. Ok. Gracias. También, y tomamos varios comentarios y hacemos un cierre. Por favor, bien conciso. Nada, comentar que evidentemente el sector de la juventud que participa en general no hace preguntas sino hace comentarios. y eso se debe a que no tiene participación del otro lado. Esa es la realidad. Y no lo digo en este panel sino en todos. Entonces, evidentemente lo que está ocurriendo es que hay que pensar seriamente esto y ver cómo cambiar ese modelo porque la realidad además es que los comentarios han sido sumamente interesantes en muchos casos superadores a lo del propio panel. Gracias. Por favor. Voy a hablar en portugués. Me llamo Alexandre Arnos González, también integro el Observatorio de la Juventud. Soy pesquisador de governanza de internet en área de ciencia política y relaciones internacionales. Y, tendo me presentado, primeramente, entonces, agradecer las palabras de los integrantes del panel. Y dentro de la discusión sobre modelos multissetoriais, yo quería traer una otra problematización y una pregunta para el panel, que yo creo que es importante para, además de las trocas, de las experiencias locales que a gente tiene en América Latina y Caribe, pero considerar también un otro modelo multissetorial que, en el actual momento, está sobre transición, que es el modelo de la ICAN. Y, sobre este punto, quería traer dos temas de las preguntas. Una es la alteración que el proceso de la ICAN está sufriendo, digo, con relación al papel de un de sus setores, el gobierno, y, en ese sentido, gustaría saber de saber del panel como es que les avalían esta mudanza, y, en segundo, la participación de la región en las reuniones de la ICAN. Recentemente, la AFNIC lanzó una pesquisa sobre la participación regional dentro de los espacios y de los trabajos de la ICAN y existe una gran simetría de los integrantes de las regiones. Gracias. Entonces, esta es mi pregunta para el panel. Gracias. Gracias. Por favor. Muy bien, mi nombre es Juan Matos, del capítulo de ISOC de la República Dominicana. Una pregunta que tengo a los panelistas es si cómo han logrado seguir la cohesión de los participantes en las discusiones de los IGF más allá de esas reuniones. Y otra cosa, si alguno de ustedes en sus países han logrado alguna cosa concreta a partir de las discusiones dentro de los IGF. Muchas gracias. Y creo que es la última, ¿no? Hola, mi nombre es Juan, voy a hablar en portugués, porque soy de Brasil. Yo soy de Observatorio de la Juventud, también hago parte del programa de UF, Fórum BR, y en nuestro fórum, los jóvenes de la observación, los brasileños, organizamos una conferencia en el Fórum BR. Y ahí levantamos un punto que se llamaba verdadero multisatorialismo, cuando las grandes voces silencian las voces que importan en el debate de la governanza de la internet. Y ahí levantamos dos puntos importantes, con posiciones de mesas y discusiones multisatoriais, verdaderamente multisatoriais, porque en muchos casos podemos tener representantes de varios top stakeholders y ellos tener la misma opinión, o tener, por ejemplo, el mismo financiador. Y donde está el dissenso de eso? Onde está la pluralidad en eso? Un otro punto es también en la forma como los painéis y las formas de discusión son construidas, porque en este caso ese debería ser el momento donde deberíamos conversar y trocar ideas y no en el coffee break. Y yo fico percebiendo que a veces el momento del coffee break es más importante que este momento aquí. Lá hay más diálogo que tenemos aquí. Y yo quería saber la opinión de la mesa sobre eso. Muchísimas gracias. Tal vez, si tomamos eso y hacemos una ronda de cierre a partir de estos comentarios y cualquier otra cosa que ustedes quieran sumar a estos comentarios y empezamos por Lía y vamos a... Ok, yo quisiera decir que cuando lo comentó Pilar anteriormente de los videos que hicieron en Red para Todos de Colombia, eso ha sido súper útil para nosotros en Panamá porque como les dije, la gente va a estos eventos y no sabe lo que es la gobernanza. Entonces, desde ahí hemos partido siempre quitando los derechos de autor y que colaboramos con Carisma y con Colombia. en cuanto al tema de la toma de decisiones por parte de los actores en la mesa de diálogo. Claro, es que si convocamos... Por ejemplo, en el caso nuestro que llevamos la iniciativa en Panamá, hemos convocado a diferentes sectores, le decimos al respectivo... a la cabeza, al mando del Ministerio, de la autoridad competente, de la Cámara de Tecnología que designa a alguien que sea quien esté autorizado para asistir a esta mesa de diálogo para posteriormente saber que él tiene la facultad de tomar decisiones en nombre de su institución y luego ver qué se puede lograr. ¿No te puedo decir al último chico? No, al chico de Dominicana que hemos logrado en Panamá porque aún no hemos hecho nada, pero lo que sí creo que hemos logrado es una gran convocatoria y lo que dijo el chico, Andrés... Sí, tenés un minuto. Menos de un minuto. Bueno, lo que dice Andrés, sí, o lo que dijo el de NIC Argentina, nosotros hemos hecho los diferentes ciclos de conferencias en la academia con la intención esa de que vaya gente joven, de que existe un relevo de personas que en Panamá puedan estar los temas porque en Panamá los que ven estos temas son gente de vieja data, o sea, que tienen años en el sector y que al final ya no están y quién los va a reemplazar, la juventud, por supuesto. Muchísimas gracias. Agustina, un minuto. No les entendí todo a los de Brasil, así que perdón si no les contesto una por una las preguntas, pero un poco de acuerdo con lo que fueron diciendo cada uno de los panelistas y también los comentarios en el tema del proceso de la gobernanza de Internet con un proceso dinámico y en constante evolución, como preguntaba el compañero creo de Dominicana de los resultados y creo que si seguimos enfocando en el proceso podamos llegar a tener algún resultado en concreto. en Argentina como yo les comentaba estamos empezando en estos procesos ya sea desde el gobierno con la invitación a participar de este grupo multisectorial o desde el IGP Argentina con la organización del evento. No sé si Alex vos habías preguntado algo sobre Ayana. Me parece que bueno, acá está Lito en primera fila que es del board de ICANN y creo que se está abriendo una etapa nueva de participación en los grupos de trabajo y creo que ahí hay mucha gente joven con muchas ganas de participar que puede sumarse incluso yo fui parte del programa NextGen de ICANN el año pasado y como recién dentro de dos años va a volver a la región creo que involucrarse en estos grupos de trabajo puede ser una forma de contribuir desde la región. Gracias Alejandro Pilar Beatriz y Flavio tienen dos minutos para repartirse cada uno entre todos entre todos bueno yo si voy a ser muy breve lo que voy a hacer es una invitación yo les hago la invitación a que cuando hablamos de empoderamiento estamos hablando de dar confianza y si vamos a empoderar a los jóvenes acérquense a ellos también es una oportunidad que se van a dar para que entiendan a esos jóvenes para que vean que es lo que tienen que dar y realmente sé que la gobernanza de internet necesita mucho a los jóvenes a los jóvenes les sigo diciendo que toquen puertas en sus países para que si no hay un fondo de gobernanza de internet aún o no hay espacios para ustedes propicienlos ustedes mismos gracias Alejandro Pilar ya que el tiempo apremia creo que tienen toda la razón en que el sistema de panel genera una distancia y una innecesaria en muchos de estos casos y que acá como en otras reuniones la charla de pasillo quizás a veces es mucho más gratificante y provechosa y creo que tenemos que empezar a pensarnos que puede ser que hayan paneles pero también otro tipo de formatos para este tipo de reuniones sé que antes se trataron de generar y que no necesariamente funcionaron como se pensaban pero es necesario volverlo a replantear porque realmente tener esa distancia no ayuda gracias nosotros en cuanto al tema de participación y eso necesitamos como decía Lía estamos un poco verdes todavía pero vamos a seguir adelante y además es bueno eso también tomo las palabras de Lía que yo no digo de vieja data sino que digo los dinosaurios que también más o menos estoy yendo para ese lado es necesario que la juventud se acerque más por supuesto que acá se han acercado mucho pero para nosotros necesitamos más participación de ello muchas gracias Flavio 10 segundos o IGF tem feito um grande esforzo para que as atividades no sejam apenas na forma de painéis painéis não tem sido incentivados o que se pede cada vez mais é que a comunidade proponha outras formas de discussão mesas redondas encontros birds of a feather flash sessions breakout groups há muitas outras está se pensando em bar camps em varias outras coisas acho que em Guadalajara nós já vamos ver muito disso de outros formatos de discussão que facilitam muito mais a participação de todos na discussão e muito poucos painéis muchísimas gracias a todos e todas muchas gracias por ceñirse al tiempo en verdad fueron dos minutos y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos muchas gracias a los panelistas por favor un aplauso para ellos muchísimas gracias a los panelistas a la moderadora a las personas que hicieron preguntas quiero hacer un breve comentario antes de irnos al café que tenemos media hora un colega aquí de de Brasil y quiero decir que tanto como en el espíritu multisectorial y multilingüe del foro como le pedimos a las personas que hablan português que hablen despacio que también las personas que hablan español hablen despacio para las personas que hablan português bueno y ahora pasamos al café media hora o sea que tenemos hasta las 11 de la mañana muchas gracias muchas gracias 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 es difícil meterlos como los cometés a ver es como dar cierto orden ojo Gracias.